Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días. No importa en qué horario me estén viendo, espero estén preparados para la calamidad que se nos viene encima en Hero Warriors Age of Calamity para Nintendo Switch. Vamos a continuar con este pedacísimo de guía, serie, juego, historia en el canal. Pero antes de comenzar, déjame te explico cómo son mis videos. Mis videos son un poquito largos en ocasiones, ¿por qué? Porque bueno, me gusta mostrarles todo lo habido y por haber en lo que vamos a hacer de nivel. Semillas Coloc, tesoros, rupinejos, si es que lo hay, etc. ¿Vale? Pero si tú no te quieres comer todo el contenido, abajo en la descripción del video te dejo el minuto exacto de lo que vienes, o lo que puedes venir a buscar, como lo que son, vuelvo a repetir, rupinejos, tesoros, Colocs. ¿Vale? Dicho esto, vamos a comenzar. ¿Qué hicimos? Digo, uff, ya se alargó mucho esta guía, pero lamentablemente he tenido unas situaciones personales que, bueno, no me han permitido grabar y poder jugar, pero aquí sigo. Aquí sigo al pie del cañón, mostrando la guía al 100% que me gusta dejar todo el juego. ¿Qué hicimos en el video anterior? En los videos anteriores les estuve mostrando, uff, pues pedazos de misiones secundarias muy difíciles de conseguir. Ya les mostré cuál es la mejor forma para poderla sacar. Sí, sí, sí te puedes arrancar los cabellos, pero bueno, ya, ya, ya les dije cómo hacerlo. Fue defensa de la fortaleza Kala, ataque de los guardianes, entre algo, entre unas otras por mencionar. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a hacer el nivel de la reconquista de Hyrule, ¿ok? Y ya según yo estamos a casi nada de terminar el juego, de dejarlo al 100%, y bueno, de hecho es indispensable que ahorita nos pongamos a conseguir muchos, ¿cómo se llama? Trofeos, no, este, ay, es que tiene rato que no lo juego. Muchos, los que te dan por vencer a los, a los, a los enemigos, porque nos hacen falta como 80 de bokoblins para poder dejar el juego al 100%. Entonces, bueno, vamos a llevarnos ahorita, no veo que vaya a ser tan difícil, la verdad, pero vamos a llevarnos ahorita potenciadores de experiencia, ok, vamos a llevarnos omelette, ok, y vamos a llevarnos, no sé si llevarnos su fle, mmm, ay, no sé, estoy complicado, vámonos por pura experiencia, su fle de map, ok, y bueno, vamos a ver qué nos espera el día de hoy, esperemos, y no esperemos, vamos a conseguir todas las semillas coloquiales, pues a darle, que continúe y termine ya esta historia. No hay nada que temer. Si estamos unidos, seguro que lo conseguiremos. Es la hora de la verdad. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! Pedazo de ejército. Es un alivio, que todo haya salido tan bien. Ahora lo que tenemos que hacer es unir fuerza al acabar con Ganon. Por fin llegó el momento de demostrar todo lo que somos capaces de hacer. Confiamos en ti, gran reval. ¡Adelante, mis guerreros! ¡Savoremos nuestra venganza! Les daremos una buena tunda, ¿verdad, Juno? Sí, señor. ¡Hagámoslo! Nunca pensé que llegaría el hostigo de este momento. Esperamos sus órdenes, princesa. Hoy es el día en que al fin derrotaremos a Ganon. En nombre de Hyrule, debemos unirnos para defender nuestro hogar. Ustedes saben que nuestra fuerza dividida no es suficiente. Si luchamos juntos... ...y hacemos de nuestro poder uno solo... ...seremos invencibles. Estoy convencida de eso. ¡Ya! ¡Es la hora! ¡Ay, lo babay! ¡Qué pedo! ¡Ay! Los Goron, los Orni, las Gerudo e incluso el clan Giga unieron fuerzas con los soldados ilianos en su batalla por el reino. Todos los pueblos preparados para enfrentarse al cataclismo se reunieron en la llanura de Hyrule. Al frente se encontraban las bestias divinas y sus pilotos. Link, blandiendo la espada que doblega la oscuridad. Y Zelda, cuyo poder interior había despertado. Para aniquilar a Ganon, el cataclismo y devolver la paz al mundo... ...el heterogéneo ejército inició su marcha hacia el castillo de Hyrule. Ok, 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 ok. Todo muy bonito y muy kawaii. La verdad es que se ve súper cool que le hayan cambiado la historia completamente al Breath of the Wild... ...para darle avance a esta historia. Pero, o sea, por favor... ¿Por qué no le han dado a Link... ...su caballo? O sea, rescataron todas las bestias divinas... ...pero recordemos que Link también tenía la suya... ...que fue de la... ...de la... ¿Cómo se llama? A ver... Toma los puestos de avanzada. Uy, joder, ahora vamos a tener que correr. Que fue la de... Ah, ¿cómo se llama? La del pase de temporada nuevo donde te dejaba jugar otra misión... ...y resulta... Oye, aquí está Zelda. Que tenías tú también una bestia divina que era tu caballo, ¿no? Entonces... Vigila la energía de Link y sus unidades. O sea, mi energía y la de mis unidades. ¿Cuáles unidades son tus unidades? ¡Qué! No me digan que es otra vez de que... ...córrele y desperdicia toda la experiencia que puedas dejar. Porque eso sí me va a causar un trauma muy grande, ¿eh? Ok... A ver, avancemos... Creo que... Cuerno del Bokoblin... Hay que ir matando todos los Bokos que podamos... Porque también necesitamos muchos pergaminos. No recuerdo ahorita cómo se llaman. Creo que sí son pergaminos. De... 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 Bokoblins... Y Boko... Y hay los otros vencidos... ¿En qué? O sea, no me deja entrar ahí donde está peleando Yumpa. ¿Es neta? ¿Seas chamo, payaso, mamón. A ver, vamos a... Entonces, a fuerzas que cambiar al personaje... Que chafísima, por Dios, ¿eh? ¡Uy! 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 Ok... ¡Uf! ¡Vámona! ¡Uf! 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 ¡Listo! Ok... Bueno... Un... Un... Uno menos... Un pergamino menos... ¡Ah! Por eso que dice entonces... Que vigiles las fuerzas de Link... Porque creo que entonces como tal... No nos van a dejar... ¡Oh! 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 ¡Semilla Coloc! ¡Semilla Coloc! No nos van a dejar... Eh... Eh... Usar a Link todo el tiempo... O sea, creo que va a ser a fuerzas... Que usemos a cada uno de los personajes... O de los héroes... ¡Ah! ¡Nome, no me! ¡Qué... qué... qué falso, eh! Un tesoro... Ok... Ya encontramos un Coloc y un tesoro... Empezamos muy bien... Ok... Una mandoble de caballero... Para el rey y para Link... Creo que también hay que ir... Hacia acá... ¡Uf! 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 ¡Epa! Ok... 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 Eh... Sí... Literal, eh... No nos deja... Ok... La vez que vino a Barruzania... Tomó el puesto avanzada... Decía... Ok... 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 Ahora regresemos con Link... No, nada... ¡Uy! ¡Uy! ¡No manches! Link ya estaba en los meros golpes... ¡Buenas jugadas! ¡Tómala! Ok... Otro menos... Otro puesto de avanzada menos... Alguien me lo golpeó... Mientras estaba... Peleando... Y le quitó su... 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 Su invencibilidad... No puede ser... Ok... A ver... Ahora vayamos... A la izquierda... Pero si vemos... Pocoblins... Y Goblins... Vamos a derrotarles de una vez... Ok... 200 muertes... ¡Qué sabroso! Estamos por subir al Link a 87 de nivel de experiencia... Y qué bueno que estamos juntando manzanas... Porque en los videos anteriores... Me las tuve que acabar de estar enfrentando... A tantos enemigos... Literal estuvo un poco pesado... ¡Oh! 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 ¡Otro móvil! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uf! ¡Perfecto! Ok... No vamos a escatimar tanto en usar ultis... Porque... Vamos... O sea... Andamos muy... Muy... Veloces... Y necesitamos avanzar rápido... Para juntar lo más posible de ultis... Y de experiencia... Más importante aún... A ver... A ver... Vamos a ver... Aquí a la izquierda hay un camino... Dime que me vas a dejar accesar... Y no vas a salir con tus jaladas... De que está cerrado... Porque me voy luchando... Ok... Sí... Sí nos veo... Sí nos veo... Muy bien... ¡Oh! 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 ¡Semilla colo! Segunda semilla colo... Ok... Muy bien... Segunda semillita... Vamos... A ver... Vamos a nuestro mapa... Ok... podemos ir por acá, aunque, ok, ok, ahí ya fuimos, ahí ya fuimos, digo, hay que ver si encontramos también todos los tesoros, ¿no? ¿Es en serio? Creo que era aquí, de hecho, sí, ahí está Link, miren, parado. Sin poder hacer nada, mientras los voy a pelear, que va, va. Neta que chafa que no te dejen jugar todo con Link, o sea, íbamos súper bien y bueno. ¡Uy, uy, 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 los nuevos ataques de Sion están, pero buenos, buenos, eh! A ver, veamos mapa, ok. A ver, intentemos, ya vencimos al enemigo, quizás ahora sí ya nos deje entrar con Link. Ok, ya se abrió la puerta, bien, 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 agradable. Vamos a subir más a Link, más porque al final estoy seguro que él es el que va a pelear contra Ganon. Y necesitamos llevarlo súper fuerte. Oye, aquí hay muchos enemigos, que pex. Listo, soldados, ya les dejé despejar el área. Muy bien. Ok, veamos. Ok, ok, podemos entrar por aquí. Vamos a subirlo casi, estoy casi seguro que podemos dejar a Link en este nivel con dos, bueno, en este, sí, en este nivel con dos niveles de ventaja de experiencia. Lo andamos dejando en un... 88 fácil, eh. Ok, ¿qué hacen estos aquí? Perdidos. Ok. Como veo el mapa, yo creo que van a ser 1500 derrotas. Fácil. Fácil, 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 eh. A ver, vamos a ver aquí qué hay. Puede que haya una semilla color, o algo por el estilo, algo similar. Un tesoro, quizás. No lo sé. Exploremos un poquito por acá. Ok. Oh, oh, oh. Semilla color, semilla color. Tercera semilla color. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos bien. No. Dios. Eso de no jugar por un largo tiempo. Como que no ayuda mucho al cerebro. Perfect, 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 perfect. Ok, listo, muertos. Uy, nos cae bien un poquito de hielo. Ahora, tenemos que ir hacia acá. Dios, es que aquí hay... Hay muchos lugares como que por recorrer y te podrías perder un tesoro o un color. Oh, miren, 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 ¿qué le estoy diciendo? Un tesoro. O sea, literal. Está tan grande el mapa con tantos recovejos que sí, te andas perdiendo ahí un tesoro. No, bueno. Ya se los ahorré. Quieran o no, de cierta forma, digo, me complace el saber que se los ahorro. En la búsqueda, ya nada más tengan que llegar por él, ¿saben? Ok, ok. Ahora vamos con... Estoy perdido. Dios. Ok, aquí. Vamos a... Abrir la otra zona. ¿Por dónde es? Ok, podemos llegar, creo que por aquí. ¡Uy, güey! ¿Qué pasó? Abrace visto. ¡Uy, cálmate, Teba! ¿Qué pecs con eso, mamón? ¿Qué? Se mamó el Teba, ¿eh? Se mamó. Ok, los guardianes están atacando. Ok, ya se desplegó otra misión. Ok, a ver. Vamos a dar una última vuelta a nuestro mapa. Digo, no vaya a ser que se nos vaya a ir un color. Una semilla coló. Dios. Ok, cuarta semilla coló. Nos estarían faltando por el tamaño del mapa. Calculo entre 3 a 4, quizás. Digo, es un cálculo porque nunca me fijo cuántas semillas tiene el mapa. Pero bueno, bueno, bueno. Eso lo hace más emocionante. Ok. Vanavoris ya venció al guardián, dice. Sacarrácatelas. Ok, rematamos. No. Rematamos. Uy, lo subimos de nivel a 87. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿O qué? A ver, a ver, a ver. Hinchémonos, hinchémonos. 500 muertes. O víctimas. Como lo quieran ver. Guas, guas, guas. Pero así es lo que les digo. Así, a ojo de buen cubero. En este nivel, fácil, 1500 muertes nos llevamos de enemigos. O sea, estoy casi seguro. Ok. Acá. Ahora, tenemos que vencer a los guardianes. ¿Dónde están los guardianes? Pues. Ok, ok, ok. No, 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 no. Un y otro título de Bokoblin. Perfecto, de Moblin. Listo. Si mi cálculo me es correcto, llevo creo que 3 o 4. No estoy muy seguro, pero algo así. Uy, miren cuánta carne. Por Dios. Por Dios. Uf, 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 uf. 600 muertes. Vale, vale. Es más, vamos a dejar ahí unos cuantos. O sea. Ahora a ver. ¿Qué show? Aquí hay unos enemigos, pero no me deja entrar. ¿Qué tengo que hacer entonces? Ok, los guardianes, supongo. Vale, vale. De todas maneras, ¿saben qué? Vamos a dejar limpio esta zona. Porque estoy seguro que por esas puertas que están cerradas vamos a tener que regresar. Es un sí o sí. Entonces, si ya dejamos todo esto limpio, quieran o no, ya va a ser algo que nos vamos a ahorrar como siempre más al rato. Y ahora nos vamos a llegar quizás al punto específico. Coloc, coloc, semilla coloc, semilla coloc. Quinto coloc. Ok. Ya nada, vamos a poder llegar al punto específico o la necesidad que nos vayan a decir en el juego. Entonces, digo, si lo podemos limpiar de una vez y estamos aquí, digo, ¿para qué salir corriendo si ya podemos limpiar este show? ¿No? Yo digo, ¿no? Cada quien ve la mejor forma de jugarlo, pero es como me resulta, la verdad. Aparte que siempre me gusta dejar mi matita bien limpio. Uf, va, va. Ok, ok, ok. Ajá. Bueno, vamos a apurarnos a llegar. Ahora sí, voy a hacer un corte super mega rápido en lo que llevo a los puntos de interés. Y ahorita, regas. Ok, listo, ya llegamos. ¿Es en serio? El rey correteando ahí a un guardián volado. Toma, bye, muerto. ¡Oh, te pasas de bestia! ¡Oh, chango payaso! Listo. Nos estarían faltando ya nomás dos guardianes, según yo. Ok, ok. Ay, el rey. ¡Oh, wow! Este es volador, o sea que es súper rápido. Es nomás llegar y tirar ulti. Listo, uno menos. Y nos estaría faltando ya con eso nomás uno. Pero, aquí veo que hay mucho alimento para nuestras shulkies. Entonces, vamos a farmearlo. Súper mega rápido. Ok, ahora, de hecho, también hay varios puntos rojos, miren, que son experiencia. Y si es un montonal de experiencia, no la podemos dejar ir, eh. Y un batallón menos. Uy, 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 uy. Uf, pero cuánta sabrosidad. Ok, vamos para otro, 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 otro batallón. ¡Quiero más sangre! Este vamos a acabarlo súper rápido, miren, chequen. Y nos alimentamos con los poquitos que quedaron. Para tener todas nuestras shulkies a tope. Ok. Quiero más, quiero más. Oigan, no, oigan, a ver, a ver, a ver, aquí. Podemos accesar aquí. Podemos accesar aquí. Creo que después nos van a hacer... ¡Uy, uy, 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 uy! Enemigos. Desaprues ese enemigo. Ya muéranse. Uy, ¿a qué horas me tocaron? Que ya perdí mi... Ah, sí, el guardián ahorita. Ok, dije. ¿A qué horas me hicieron daño? Que perdí mi superataque de ráfaga. Ok. Vamos a ayudar un poquito también al clan Giga. No hay que ser, digo, ya son nuestros aleados. ¡Novecientas muertes! ¡Novecientas muertes! Ok, ok, aquí. ¡Y pa' ahí, pa' ahí, pa' ahí, pa' necesita ayuda. ¡Y pa' allá, mire! A bañarse, muchachos. ¡Uy, fuego! Ok, de fuego estoy lleno. Eh, me falta un guardián. Creo que por aquí puedo llegar. Eh, sí, de hecho, sí. Sí puedo llegar por aquí. Ok, perfecto. Ah, de hecho, ahí está, mire. El guardián peleando, no sé contra quién. A ver si le alcanzo a dar a los dos con mi ulti. Pues, creo que a uno sí le guía, al otro no estoy seguro. ¡Listo! Ok, vencemos a los seis guardianes. ¡Perfecto! ¡Ah, irán las Giga! ¡Sí, sí le di a los dos! ¡Miren qué chévere! ¡Ah! Ok, 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 ok. Ahora, ¿cuál es nuestra próxima misión? Las tropas defenderán la base mientras ustedes hacen el trabajo sucio. Ok, necesitamos derrotar la barrera. ¡Uy, hola, muchachos! ¡Nah! Otro título de Moblin, lo cual nos cae pero de maravilla y de perlas. ¡Matemos! Ok. Ok. ¡Hijo de tu mamá! ¡Ándale, pues! ¡Pero ya viste! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Por muy malote que seas, no dejas de ser de hielo, por lo tanto! ¡Juan, te llamas, papá! ¡No, grave error! ¡No! Volverte otra vez del hielo, eh. ¡Grave error, tal vez! ¿Será? ¡Uy, con todo ese despliegue de poder sobrevivió! ¡Ah, bestia! Ok. Uno menos. Ok, 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 perfecto. Ya estamos... ¿Se acuerdan que, por ejemplo, para quitar la barrera, si no mal recuerdo, necesitábamos a las bestias divinas para poderla quitar? Eh, ahorita me estaba acordando, ok, aquí está cerrado, a ver si ahorita nos abren, ahorita me estaba acordando y... Y en el Breath of the Wild, para poder quitar esa barrera y que alguien creo que pudiera accesar, era el poder de las cuatro bestias divinas, si no me equivoco igual y me estoy equivocando, pero... No dudo mucho, cuando me gusta mucho un juego, hay cosas que no se me olvidan. ¡Ah, caray! Ahí en el asentamiento me parece que llegaron enemigos. ¿Dónde está Zelda? ¿Qué onda? Ok, ya vamos por los 1200... No, 1100 enemigos derrotados. Conseguiremos que nuestro cálculo sea preciso. Aquí vi un Moblin, aquí vi un Moblin, o era este oficial. En el Giga, es este oficial, ok, 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 ok. ¡No! Si ven Moblin, si ven Moblin, pasos, 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 pasos... Los necesitamos, los necesitamos, pero muertos... Ok... ¡Listo! ¡Listo! son un montón de niños choco bueno a ver voy a darme rápido una vuelta no vaya a ser que aquí venzan a la princesa o algo miren de hecho si algo así me imaginé qué show con ese guardián no es súper falso no sé qué diablos está haciendo ese guardián cuando se supone que una de las misiones era vencer a todos los guardianes de dónde salió este no tiene sentido y otro modo bien que sabroso ya nada más me faltan 72 creo listo otro muerto ok ahora vamos y por el próximo enemigo a vencer muy bien otro móvil otro móvil de una vez de una vez ese móvil tiene mi nombre escrito pero primero juntamos algo de último con todos los bocoblins listo listo 1257 enemigos derrotados perfecto muchachos aliméntenme creo que voy bien no estoy muy seguro el mapa suele ser traicionero pero creo que voy bien creo que voy bien ok si fue bien y vamos a ayudar a te va a vencer y a recuperar este punto de la fortaleza no aparte si voy súper bien porque por eso está aquí el rey cosa que si o si teníamos que venir para acá ya que salga líder pues dónde estás listo conquistado este punto también perfecto ahora vamos voy a vamos yo voy casi la caja uy ok este necesita balsámico hielo no sí ok este es de fuego rematamos Ok, va a sacar Kogorita en unos momentos Uff, 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 uff Y recontra, uff Montemos Golpeamos Rematemos Y creo que por eso lo vencemos Si, ok, ok, ya no la aguantó perfecto Porque el otro aguantó todavía dos remates Ok Oye, aquí no me pasaron cinemática De que lo había hecho muy bien ¿Qué pasó? Ok, de hecho aquí ya había venido Ah, ok, ok, ok Que era lo que les decía Ya dejamos el área limpia Quieran o no Ya fue ventaja Y ahorita está todo más tranquilito Y ya nada más es cuestión De que me abran esas puertas Porque ahí hay enemigos Los cuales quiero derrotar Ok, 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 ok Ahora vamos al último Que sería en el centro Pero antes vamos a matar a estos Porque yo dije que son 1500 muertes Y son 1500 muertes o más Y si los dejamos Pues entonces no voy a poder Comprobar mi teoría De cuántas muertes eran Ok Ok Ok, se haría todo derecho Perfecto Uy, aparte está súper bien Porque me están dando Muchos objetos Que creo que necesito O voy a ir necesitando Para las misiones secundarias Entonces si derroten Yo es lo que siempre les recomiendo Hagan todo el mapa limpio Se van a tardar un poquito más Sí, claro Pero Se supone que por eso jugamos el juego Para disfrutarlo al máximo Entonces vamos a poder farmear Piezas de monstruos Vamos a poder farmear Títulos Vamos a poder farmear Por ejemplo Grillos Wake Que es, que es, que es, que es, que es, que es Es Creo que es juego No, no es juego Ay, me pegaste asqueroso 1400 muertes de enemigos Uff, piquete de ojos Muerto estás Ok ¿Qué? Adelante Vamos Vamos Al ataque Listas Saldrá bien Demasiado tarde Cuando la luna Cuando la luna se tiñe de carmesí El poder maligno de Garon Llega a su cenit Los sueños Los sueños se dan por los monstruos Que fueron vencidos por la luz Regresan a sus cuerpos ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? La horda de monstruos Ok ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ok Ok Hay ciertos puntos A vencer ¿Dónde estás? Güey Ok Listo Creo que tenemos que ir a derrotarlos Me dice Zelda Que a la llanura Pues no revivieron tantos Para los que maté Veo que son poquitos Si no se imaginan Serían 3000 bajas De lujo Ah Seas mamón Ahora comprendo Todo tiene sentido Ahora Ok Fuego Te mamaste Rematemos Super buena esa Porque se comió dos ultis Bueno dos Dos remates Más bien No No Sopas Ya, listo Uno muerto Ok, entonces no revive como tal A todos, solo revive a los A los Jefes que acabamos de vencer y casualmente Me acaban de abrir este punto Ok, ok Que ya está custodiado por Daruk ¿Qué? Oh, Kolok, Kolok Sexta semillita Kolok, ok, que bueno que lo abrieron Supongo que por eso lo abren Aparte miren, ahí es turbosa Los cuatro enemigos se pusieron en marcha Ok Ahora, como podemos Bueno, vamos por acá, creo que es más rápido Ok De hecho todos Y si como dijo Zelda Iba a llevar a todos los monstruos a la llanura Entonces, de hecho Están todos aquí Ey, no son pinches cochinos espalderos Vas, 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 vas Título Bokobli Listo, uno menos Listo, uno menos Lo que me está preocupando es que no tengo muchas ultis Uy, aquí hay tres moblins 1500 muertes Ok, se los dije Era un aproximado de 1500 muertes O sea que si se aplican Toda esa experiencia Y se los dije también Empezando el video Van a ser dos niveles de experiencia Aumentados para Link Fácil y rápido O sea, se los pude haber firmado Uy, son un buen de Bokoblins Güey, si los quiero Pero de dos en dos, ¿no? Digo, que sirva mi ulti de algo Bokoblins, de Moblins, querido Ok, otro Moblin Vamos ahora por este Ya, ya, ya Vamos a darnos prisa Vamos a darnos prisa Digo, no hay mucho show En cuanto nos esté diciendo de tiempo Por el fuego Pero de todas maneras Hay que apresurarnos Uy, y más porque son Seis, no bueno Uff No Toma Rematamos Nos faltan dos Dos, dos, dos De hecho Que repito No los podemos dejar No los podemos dejar pasar Así como así Si nos Si nos hacen mucha falta Estos títulos Y creo que esta va a ser El mejor lugar para farmearlos Definitivamente Porque ahorita ya saqué 10 O sea, te vas a sentar un rato Si, pero Si te pones las pilas Haces la misión unas 5 veces Y sacas todos los títulos Moblin Para poder Este Hacer las misiones secundarias Que nos quedan pendientes O sea, es que Si, si vale la pena La verdad No, estos ya son Enemigos X Uy, no traigo ni una ulti Por Dios Ya llegué, ya llegué muchachos Ya llegué Ahorita les tiro esquina Por primera vez Me cargo ulti Con las almas De los Goblins Paso a esas cosas Ok Este necesita hielo Toma papá Uy, no le di a lo que Dios Un remate A la bestia mamona Este wey Si se comió sus chococrispis El wey Míralo Bueno Listo Los dos derrotados Nos van a dar fuego Entre otras cosas Ok Y Vamos a cargar ulti Con estos muchachos Ay, no, no, no ¿Y dónde estás tú Pincho maestro K? No me, no No me vayas a salir Con la graciosada De que por culpa Del maestro K Tengo que hacer todo Porque de verdad Me vuelvo chango Lo juro La lámina No jodiste Es horrible de la gra UCLA Acabado El maestro K El maestro K No jodiste Ok No, me equivoqué, joder, ya, 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 ya me desespero. ¿Ok? ¿Qué? ¿De qué hijos de la chinita me estás hablando? Ok, creo que entonces... Creo... No sé, no se me hace muy lógico esto que está pasando, que te diga que... O sea, sí, pero no. O sea, no tiene mucho sentido, saben que... O sea, que tengas que hacerlo una y otra y otra y otra vez, a menos de que quieras farmear bien a lo desgraciado. Sí, sí puede ser. Pero creo que la otra y más simple es que... No sé, llegues a pelear más bien directo. Ya con el jefe, o sea, que llegues al lugar... No sé, esto es súper raro. No sé, esto es súper raro. Ok. Listo, ¿no? Oh, vamos. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Está súper raro esto. Mientras esté la luna carnesí me va a estar diciendo que... Vamos, derrote a los enemigos. Yo creo que también lo que tenemos que hacer es ya dejar completamente limpio todos los puntos. Para que también de esa forma ya el juego ya no nos esté dando molestias. O quizás teletransportarme y vencerlo con los enemigos. ¿Qué tal con nuestros aliados? Que también puede ser otra opción. Uy, subimos al ir de nivel. ¿Qué les dije? 88, 88. A ver, cambiamos entonces de héroe y de esa... Ah, y ya de hecho ya no regresaron. Si se fijan, ya no regresaron los monstruos más fuertes. Ya solamente regresaron los moblins. Entonces estuvo súper bien. Ya nada más es más bien ir... Oh. Ya nada más es ir y derrotarlos. Ok. Ahora vayamos con Sidon. Ok. Según yo, y en teoría ya con eso podemos entrar a pelear con el centaleón poseído por el ritmo Ramatanga. Que estaba ahí. Oh, 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 tesoro, tesoro, tesoro. Ok. Un tesoro menos que encontrar. Perfecto. ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? Estoy confundido. Dios. Ah, ok. Ahí está. ¿Qué pasó, Centaleón? ¿Qué pasó, Centaleón? Ok. Uy, este centaleón sí está bien fuerte. Pasadito de lanza, eh. Listo. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué nos dan? Mmm. Aparte de la bastante experiencia que le conseguimos a Link. Uy, muy bueno. Ok. Nos dan nuestras recompensas. Son gema luminosa. Dos diamantes. Dos gran núcleos ancestrales. Y entre otras. Ok. Otras cosas. También vamos a ver. Conseguimos 21 títulos moblin. Por lo tanto, es lo que les decía. Es muy buena misión para formar los títulos moblin. Porque te da de 21. Básicamente la haces cuatro veces. Y tienes 80 títulos. Que son los que ahorita nos hacen falta para varias misiones secundarias. Entonces, sí, sí lo recomiendo ampliamente. Se van a tirar varias horas. Pero aparte van a subir un montón de experiencia. Van a conseguir un montón de objetos. Que nos van a seguir haciendo falta. Entonces, yo sí lo veo bastante rentable. Desde mi punto de vista. Nos dan arroz al estilo Goron. Que nos da corazones más dos al inicio del combate. Eso nunca se me echó muy lógico. Pero bueno. Bueno. Ok. Si. No nos sale cinemática de avance. Pero. Vamos a ver. Nos abre la próxima principal. Y unas cuantas secundarias. Por no decir muchas secundarias. Bueno. No fueron tantas como en ocasiones pasadas. Pero bueno. Ya creo que solamente nos estaría faltando el confinamiento de Gano. Para dejar lo que es la historia al 100%. Y en el próximo video. Vamos a hacer. Rápidamente. Creo que eso va a ser súper rápido. Porque no son tantas de pelea. Son creo que nada más. Una de pelea. Que viene siendo. Casa de gemas. Ok. Vamos a hacer. Entonces en el próximo capítulo. O video. Como quieran ver. Todas las misiones secundarias. Que necesitamos de objetos. Para poderlas conseguir. Y. La misión de casa de gemas. Que se me hace bastante. No sé. Me llama mucho la atención. Pero bueno. Por lo mientras. Si les ha gustado. Que dejemos. El nivel de. Eh. Ok. Eh. No. No era ese. Ja ja ja. XD. La reconquista de Hyrule. Eh. Y hemos encontrado. Todos los Colox. Nos faltaron bastantes tesoros. Pero bueno. Después hacemos un video. Donde nada más les muestro. Donde están los tesoros. Por favor. Dale like al video. Compártelo. Pero sobre todo. Suscríbete. Que también. Si no es mucho pedir. Dale click a la campanita. Ya que de esa forma. Youtube les va extravisando. Cada que suba contenido. Lo cual. Eh. Quitándonos. De bueno. Estas semanas. Que he tenido bastantes situaciones. Es muy a menudo. De cuatro. A seis videos. Si todo sale bien. Por semana. Soy Tequila Macri. Y recuerden que estamos en la descripción. Hasta pronto.